Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde me casaste? ¿Dónde me olvidaste? ¿Quién es muy feliz? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te tomas bien? ¿Dónde te ocupa recuerdos? ¿Dónde te olvidas de aquí? Tengo todas las malas en el cristal ¿Dónde solo y las comidas? ¿Dónde te olvidas de hablar? ¿Cuántas veces me dijiste nunca te voy a olvidar? ¿Dónde te olvidas? ¿Dónde te olvidas? ¿Dónde te olvidas de hablar? ¿Dónde te olvidas? ¿Dónde te olvidas de hablar? ¿Dónde te olvidas de hablar? ¿Cómo te olvidas de hablar? ¿Dónde te olvidas de hablar? ¿Dónde te olvidas de hablar? A verano, no voy a ir, porque me sigo esperando en alguien bien, y nunca voy a caminar. A verano, no voy a ir, porque me sigo esperando en alguien bien, y nunca voy a ir, porque me sigo esperando en alguien bien, y nunca voy a ir.